Está con nosotros la maestra Gloria Sandoval Gutiérrez, ella es jefa del Departamento de Escuelas Multigrado en la Secretaría de Educación de Guanajuato, que tiene a su cargo este departamento el programa Fomento a la Lectura en el nivel de educación básico de nuestro estado. Maestra, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar sobre este tema tan interesante a nivel nacional, a nivel estatal, y creo que ha sido una necesidad que tendremos que seguir atendiendo. Necesitamos chicos que les guste leer, que les guste acercarse a los libros, que tengan pasión por la lectura y que esto les permita conocer otros lugares, tener más conocimientos, conocer otros mundos, otras cosas que existen. Creo que la lectura da muchísimas cosas. Yo me acuerdo que la buena ortografía que teníamos antes en otros años y que luego se fue perdiendo, no era por otra cosa más que porque leíamos, ¿no? Sí. Sí, creo que ahora la escuela... Por generaciones anteriores. La escuela tiene muchísimas actividades que desarrollar y se centra precisamente en los aprendizajes curriculares. Tenemos que incorporar formas distintas de acercar a los chicos a la lectura, algo que de verdad les provoque interés, les provoque pasión, y que ellos mismos vayan buscando aquellos libros que más les gusta para leer. Tenemos en las escuelas una gama de libros importante, tanto literarios como informativos, y tendremos nosotros que buscar acercarnos a las escuelas para proponer actividades diferenciadas para que estos libros se empiecen a movilizar. Es una riqueza que se ha venido entregando desde la federación, desde el 2001, que empieza un programa nacional de lectura. La escuela dotaba una cantidad interesante de libros a las escuelas y a las aulas, y ahora en el Estado se hacen actividades también de dotación de libros, aparte de los que entrega la federación. O sea, son libros que están en el salón, no en la biblioteca de la escuela. Hay libros en el salón y hay libros en las bibliotecas. Ahora, al paso de los años, los libros del aula, pues se han ido desgastando. Se usan, qué bueno que se usan. Se usan, y lo que está más fortalecida es la biblioteca escolar. Afortunadamente, las escuelas han dejado espacios importantes, un salón, para tener los libros. Están ahí, junto con las computadoras que tienen algunas escuelas, pero necesitamos que los libros se abran. Bueno, no es competencia ahora con los jóvenes que traen sus teléfonos, casi todos usan las computadoras, las tabletas. De todas maneras, el libro tiene un espacio para ellos, o ustedes tratan de hacérselo. ¿Cómo es el comportamiento? Platíqueme. Nosotros tratamos de hacerlo. Ha ganado un buen terreno las tablets, sobre todo en las escuelas desde la primaria. Se puede leer en la tablet también, ¿no? Es interesante que la escuela proponga actividades para ir transitando entre el libro y su tablet. Es más emocionante para los chicos revisarlo en el celular. Sin embargo, creo que tendremos nosotros también en las escuelas que desarrollar esta cultura de cómo uso para la lectura la tablet y cómo estoy usando el libro. Tendremos que hacer actividades para que el libro permanezca. Hay una maravillosa colección de libros literarios que cada año se entregan más libros a las escuelas, ya lo decía, como federal y estatal. Sin embargo, parece que está ganando terreno la tablet, la pantalla. Está ganando mucho terreno. Nosotros estamos proponiendo totalmente actividades presenciales para los maestros en una línea de formación académica, donde los maestros, a través de una conferencia, de un encuentro, puedan conocer diferentes formas de acércarnos a los libros. Y que los chicos, en lugar de repetir lo que dice el libro, más bien ellos puedan argumentar sobre la información que dé el libro. Ir más allá de poder repetir literalmente lo que dice el libro, sino más bien comprender a profundidad esos mensajes que nos está dando un escritor. ¿Y estos kits de lectura, estos libros, se reparten en los salones? Sí. Esta colección que está aquí a la izquierda son los libros que acaban de recibir las escuelas y que vienen de la federación. Se entregan desde inicial, desde los Endys, se entrega a los Endys. Vamos a mostrar los nombres que son. Algunos son clásicos del siglo XX, como Orwell, La Revolución en la Granja. Sí, algunos clásicos, algunos más interesantes. Pero en ediciones ilustradas. Sí, están muy buenos. ¿Y hay una división por grados, dependiendo del tipo de libros? Sí. Los libros vienen por nivel educativo. Este, por ejemplo, es para secundarias. Este libro es para secundarias. También tenemos este, que les interesa bastante a los jovencitos. Me imagino que sí. Sí, y también es para secundarias. Pero tenemos otros importantes, como Malala, que viene para preescolar. Hay otro para primaria y otro para secundaria. Entonces, hay también, estos pudieran ser literatura, pero tenemos una colección importante de libros, de ciencia, como este, de las matemáticas. Traen acertijos, traen retos, traen actividades súper importantes, que los maestros pueden hacer uso de ellas para fortalecer el aprendizaje más curricular o formativo. Bueno, estos, más algunos otros, son los libros que entrega la federación. Vienen por niveles. Hay para preescolar, primaria y secundaria. Hay para las escuelas de CONAFE y para los entes. Entregan su paquete. Con la necesidad de acercarnos a las escuelas, y sobre todo a las escuelas multigrado, que cada vez los libros se usan y se desaparecen, el Estado ha emprendido... ¿Por qué se los llevan a su casa? Pues pasan diferentes situaciones ahí en las escuelas, ¿verdad? Pero se van acabando las colecciones. Y el Estado, pues, ha implementado actividades con dotación de unos paquetes sencillos. Entre ellos estamos trabajando textos de Francisco Hinojosa, que da un escritor mexicano, y que nos ha dado bastante resultado. Implementamos estrategias como las tertulias literarias, para que los niños se reúnan en comunidades lectoras, y a partir de estos diálogos que se provoca, después de haber leído unas cuantas páginas del texto, se propone que los chicos vayan más allá de lo que diga el... Son ediciones bonitas. De lo que diga el autor. Sino más bien que puedan hacer... Ilustraciones del Fisgón. Es un muy buen caricaturista. Sí, son libros que están bastante interesantes. Los niños están fáciles de leer, accesibles, tienen una letra grande, y los chicos se han interesado por acercarse a ellos. Y más que leerlos, solamente lo importante es el diálogo que está provocando. ¿Cómo se evalúa que haya una asimilación, que haya una retroalimentación? Nosotros hemos propuesto que a través de asesores, acompañantes, que van hasta la escuela multigrado y también a otras situaciones escolares, que vayan haciendo registros de la observación. Los niños, el principal criterio para evaluar es que puedan argumentar. Que más que hablen de lo que dice, que puedan argumentar, que puedan ellos poder platicar estas construcciones de imágenes que a partir de la escucha vayan haciendo. Y entonces la descripción de ellas las vamos registrando. Las evaluaciones son cualitativas. Vamos relacionándolas con el nivel lector. Ahorita pues hemos identificado... Se hacen al azar. Sí, que muchos niños se encuentren en un nivel uno porque solamente pueden repetir literalmente lo que dice el texto. Sin embargo, los registros que van haciendo estos asesores que se acercan a las escuelas con esta finalidad, después de realizar las diferentes estrategias, ellos deben de llevar un registro personalizado por alumno que participe en la comunidad lectora. Esto debe de ser cualitativo. Vamos viendo qué argumentas y la argumentación tiene relación con lo que leyeron, cómo ellos van haciendo otras relaciones con sus vivencias, con el contexto, con sus saberes. Y vamos nosotros registrando precisamente estas opiniones de los alumnos de tal manera que nos puedan dar insumos para reconocer que los niños van mejorando su comprensión. ¿Podrían ser también, por ejemplo, si mejorara la ortografía, como decíamos hace rato? ¿Podrían ser impactos positivos del programa de lectura, no? Claro que sí. ¿O el manejo del español? Ajá. Nosotros las actividades de la lectura las estamos realizando articuladas a la currícula, de tal manera que el maestro también puede observar que no solamente es la lectura sola, sino más bien debe de ser acompañada por actividades de redacción. Los niños después de leer y después de dialogar deben realizar actividades de redacción libre. Ellos van haciendo registros pequeños, sencillos, y estos se van incrementando de acuerdo al interés que estamos despertando a la hora de la estrategia, del desarrollo de la estrategia. Estos escritos también se van organizando, se ponen en su portafolio y los vamos revisando según avance el proceso. Las actividades se articulan a un contenido, vamos viendo las reflexiones que hacen, vamos viendo la redacción, la ortografía y también cada vez los alumnos van incrementando los renglones que escriben. Les va gustando redactar porque la redacción totalmente es libre. Muy bien. ¿Estos están ya repartidos? ¿Van a repartirse? Todos estos ya están repartidos los federales. Ya recibieron todas las escuelas. Pero el Estado no tiene un programa similar. ¿Recoge el de la federación y...? El Estado implementa este paquete para 429 escuelas multigrado, que hemos identificado que son aquellas de nuevo ingreso, que no han recibido ninguna biblioteca, o también aquellas que en realidad por el uso ya se están acabando. Las multigrado que están más bien en zonas marginadas, comunidades rurales, etc. Sí, las escuelas multigrado. Ahorita pues estamos tratando de apoyar más a los maestros multigrado con material didáctico, también con bibliotecas que el Estado ha organizado para ellos y con el acercamiento para que los maestros sientan un acompañamiento directamente hasta la escuela. Llega el paquete de libros y entonces vamos a dar la asesoría, trabajamos con maestros y alumnos, implementamos actividades diferentes a las que cotidianamente hace el maestro. Pero usando las tablas que el mismo gobierno también reparte, también ahí pueden cargarse libros. Y creo que es muy sencillo, ¿no? Hay hasta libros gratis. Y también tenemos varios de los libros, ya los tenemos escaneados, se los proporcionamos a los maestros y a los chicos para que si ellos tuvieron interés en lo que hicimos en el círculo de lectura, entonces ellos los puedan volver a revisar. Procuramos hacer una selección diferente para cada escuela de los libros que se van a leer de tal manera que el libro que se lea esté muy cercano al contexto donde se ubica la escuela, que también despierte el interés si son los niños de primer y segundo de primaria o de quinto y sexto, que también sea de su interés, para que ellos lo puedan volver a solicitar como préstamo o que lo puedan revisar en su tabla. Muy bien. Pues maestra, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación y es en realidad un gusto poder platicar de libros y lectura, que es una necesidad que tendremos que seguir trabajando. Así es, porque bueno, me acuerdo que hace muchos años no salíamos tan bien en las pruebas en enlace en español, ¿verdad? Todavía tenemos que hacer un esfuerzo más para mejorar la situación de lectura. Yo le agradezco mucho a la maestra que haya venido a compartirnos esta información. Y mire, déjeme decirle antes, muchísimas gracias maestra. Gracias.